El Papa llega a Irak, hay muchas expectativas, es la primera vez que un pontífice a Yalén visita Irak justamente, ¿no? Sí, así es. Feli, también es importante resaltar que es la primera giro oficial que va a tener el Papa Francisco después de este año de pandemia, así que también es importantísimo ese viaje. Y llega a Irak en primer lugar en un contexto caliente, un clima donde, por supuesto, en Medio Oriente siempre vemos estas tensiones, pero vemos una reactivación también del conflicto, sobre todo en las últimas semanas, analizábamos la semana pasada el caso de los bombardeos de Estados Unidos, los primeros bombardeos oficiales de Estados Unidos a Medio Oriente, en este caso a Siria. Recordemos que Irak con Siria comparten una frontera de más de 6.000 kilómetros, pero el miércoles pasado, hace días no más, sucedió que también hubo 10 bombardeos a una base militar ubicada en el oeste iraquí, así que llega en un contexto muy caliente de ese lugar. Pero por otro lado también, dentro de los objetivos que uno espera que tenga esta visita que va a durar del viernes al día domingo, tiene que ver concretamente con el tema de la visibilización de las minorías de cristianos iraquíes, que son más del 5% y también de la población iraquí, y también con esto de demostrar algún tipo de convivencia también pacífica entre las distintas religiones, hablamos de los musulmanes, que son el 95% de la población, frente a los cristianos. Déjame recordar también, y con esto cierro, que el tema de los musulmanes ahí, lo que hace el Papa Francisco es siempre diferenciar el tema de los musulmanes con el extremismo religioso, que es otra cosa. Dice, ahí se hace esa diferencia y justamente con ese mensaje quiere llegar. Bien, bueno, y Irak además está con una complejidad sanitaria importante. También. Porque está teniendo un pico. Pero el Papa va vacunado, eso es importante. Va vacunado, es cierto. Hay un pico de COVID en este momento.